de GES Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Praiser Bando Teresa de Mier, número ciento treinta y cinco, cuarto piso, Colonia Centro. De GES Radio, es tu radio. De México, para el mundo. Esto es canto y palabra, letra si un destino. La literatura te muestra el camino. Es plantar semilla para leer la tierra. Con tinta y papel si la puerta se cierra. Ser el detonante suelen ser las ideas. El detonador de lo que escribas y leas. Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura en un bosque quemadura, tu voz que quemadura. Se llenando urbana Candyman, me nombran frente al espejo. En Arizona soy machete, me interpreta a Danny Trejo, como el cuervo, resucito. Entre tiempos violentos, entre amores, perros y despertar de muertos, desgrazar de sus cuerpos. El mundo es solo mío, estilo de escarpé. Kilómetro 31, a la víctima enterré. Al jinete sin cabeza, yo lo discapité. Tengo visión para esto, saben que tengo el tino. Exceso de violencia, como cuento y tarantino. Sean todos bienvenidos a mi planeta terror. Como Robert Rodríguez, yo soy el director, ejecutor. Con un cuchillo y celular, llámame Screen. El film Michael Myers en noches de Halloween. Una máscara de hockey, mi identidad conserva. Lo mejor como en hostal, para el final, se reserva. Mario, bienvenido. Estamos en un excelente lugar, un excelente espacio. Así es. Nosotros somos Canto y Palabra. Mario inició con un rap. ¿De qué fue el rap, Mario? El rap fue de películas, bajo la temática de películas. Si ahí encontraron alguna, alguna temática, luego nos las hagan llegar, por favor. Claro que sí. Recuerden que nosotros somos un proyecto. Perfecto. Gracias, gracias. Muy amable. Nosotros somos un proyecto que se llama Rap y Literatura. Por eso Mario inició con un rap que vamos a oír a lo largo de este espacio, este programa especial. Agradecemos, indudablemente, la presencia del público que está aquí con nosotros. ¿Cómo están? Mucho gusto. Pero como nos gusta leer y nos gusta estar también en Canto y Palabra, me das permiso, Mario, de leer un pequeño cuento de terror. Hace rato también estuvieron por aquí leyendo y eso es importante. Nosotros estamos siempre promoviendo la cultura y la lectura. El cuento es de un autor que a lo mejor lo ubican ustedes. Se llama Mario Cruz. Y hace muchos, muchos, muchos años creo que tú ni habías nacido, Mario. Se hizo una telenovela que se llamó El extraño retorno de Diana Salazar. Esa telenovela, el guionista fue el autor que voy a leer ahorita el cuento, que se llama Mario Cruz. Y vamos a leerlo, Mario. Dice así. Yo también temía los cantos de los lobos. Ahora, en las montañas, lejos de los hombres y sin inútiles dogmas, los rayos de la luna de mente guían mi sendero a la libertad. Aún recuerdo cuando la manada invadió el pueblo. Los hombres que antes fueron mis hermanos corrieron a sus casas. Tomé a mis hijos que jugaban en la nieve y me encerré con ellos. Afuera, la primera cabeza arrancada. Las trancas en las puertas no fueron suficientes. Docenas de lobos las derribaron. La nieve se tiñó de sangre y tristeza. Cuando los lobos hicieron volar las astillas de mi puerta, vi la muerte brillando en la espuma de sus bocas. La fascinación me retuvo mientras devoraban a mis hijos. El jefe de la manada mordió mi pecho. Pero ordenó a sus guerreros que respetaran mi vida. En ese momento supe que yo era el elegido. Es un cuento de terror, indudablemente. Creo que trata de lobos, Mario. ¿Tú qué piensas? Sí, trata de lobos. Creo. Eso es muy importante lo que dijo Mario de Creo. Realmente la lectura siempre va a tener varios niveles. En este caso, aparentemente, es un hombre que está atacado por lobos. Pero a lo largo del cuento, vamos a ver, efectivamente, que es una persona que se está convirtiendo lentamente en un hombre lobo. Y para ello, como estamos en esta parte, nosotros estamos en proyecto de rap y literatura. Los invitamos, Mario. ¿A dónde los vamos a invitar? Bueno, antes que nada, los invitamos a que vengan aquí al Tócalo Capitaliño a la 22ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Se pueden divertir, pueden conocer más aspectos de la vida cotidiana que uno desconoce. Y también invitarlos a que este proyecto que tenemos de rap y literatura se está presentando en la Fera Internacional de Libro Infantil y Juvenil. Entrada gratuita. Vamos a tener un concierto el día viernes 13 de noviembre a las 3 de la tarde en Plaza de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes. Y el día viernes 13 a las 6 de la tarde, para todos los que puedan asistir. Y vamos a hacer el anuncio de la siguiente dinámica, ¿no? Claro, claro. Estamos aquí en el Tócalo Capitalino. Se acerca un stand, otro stand, parece que hay un vecino. En la 22ª Semana Nacional, esto es real, de Ciencia y Tecnología. Vamos, ¿dónde están todos? ¿Acaso no sabían que una feria así existiría? Vengan, van a aprender más cosas de la vida cotidiana, como la tecnología. Lo que acaba de hacer Mario se llama freestyle. Es parte de la improvisación del rap que nosotros estamos promoviendo como elemento para leer. Pero también somos cronistas, Mario. Tú del rap, yo de la colonia industrial, donde la colonia industrial se ubica al norte de la Ciudad de México, donde hace muchos, muchos, muchos años se filmó una película llamada El Revoltoso. Con Tintan. Con Tintan. Ahí salió precisamente un elemento muy bonito donde Tintan no tiene dinero y tiene que pedirle tortas de fiado a Tuntún, que siempre lo acompaña. Y esto es muy importante porque los cronistas también hablamos de muchas cosas, entre ellos de las tortas. ¿Cuál es la torta más pedida, Mario? La de cubana, ¿no? No, esa es por el ritmo y esa es por el buen diente de los isleños. No, no, no. A ver, ¿cuál es la otra más? No sé, la de milanesa con jamón. La de milanesa, no. La de milanesa con quesillo. Esa es la más pedida. Hicimos una encuesta, Mario, se dan cuenta por su pancita. Estuvimos en todas las torterías. Siempre la más pedida es la de milanesa con quesillo. Nosotros hemos hablado de las tortas porque son parte esencial de la cultura mexicana. Todos sabemos lo que, por ejemplo, puede ser la mezcla de culturas. Y en este caso los colonistas también nos dedicamos a rescatar los elementos de baile y demás. Pero, ¿qué parece, Mario, si pasamos a un rap? Y en este caso sería el rap de la colonia industrial. No está la pinta. No está la pinta. No está la pinta. No está la pinta. Se dice así. Demontada y fundidora, y parte María del Carmen entra animales de piedra Dejo que mis hijos anden en mi colonia, tiene rasgos de urbanismo francés Florietas y parques, esquinas en Pancoupé, Calles La Polar, Sirena y Tolteca Avenida exterior, imperias, huasteca, palmeras, iluminadas en Rómulo Escobar Lo hacían inquietos jóvenes al Navidad llegar, la zapata monumento artístico nacional Legado de Pablo Ginz en cada mural, Carlos Quirón Gutiérrez inauguró la alberca Mi amor por la colonia, nunca tendrá cerca, Cine Tepeyac, grandes cintas proyectaba Euscaro y misterios, parques donde patinaba, cada pasojada, trazojada, huella poro a poro Mi colonia es un tesoro, brillando más que oro Esto fue un poco de crónica, crónica en rap, al ritmo de la colonia industrial La colonia industrial se ubica al norte de la Ciudad de México, allá por los poteros de... Metropotrero, claro, cerca de la Villa de Guadalupe Los invitamos a que la conozcan, precisamente el rap de la industrial está en relación Porque la colonia industrial tiene casas, calles que tienen nombre de fábricas Pues solamente habla de él, y en una de estas calles, en uno de sus tres parques Don Tintán, tomó la película El Revoltoso El Revoltoso, que ya nomás por una anécdota Mario, recordaremos que hay un choque en una de las escenas Que se da en el Parque Mariano Con Wolf Rubinsky Con Wolf Rubinsky, nuestro esquerísimo también actor, luchador, uno de los mejores Yo lo recuerdo bastante como actor de teatro, en un tranvía llamado de sede de Tennessee Williams Pero ahí, en la colonia industrial, que le invitamos a que la conozcan, es una colonia muy agradable También si alguna vez quieren oír a rapear a Mario, pues estamos siempre presentes ¿Dónde nos pueden encontrar Mario? Bueno, nos pueden encontrar en el Face, que es Phil Rottweiler Próximamente cambiarse a Rabi Literatura, debido al éxito que hemos tenido Nos pueden encontrar también en YouTube, como Phil Rottweiler Y bueno, nos pueden aprovechar aquí también en http, dos puntos, diagonal, doble, de gesmedia, punto, de, y, n, d, n, s, punto, t, v Ahí nos pueden encontrar todos los miércoles, a las once, en radio, y a las, perdón, a las diez, en radio, y a las once, en TV Indudablemente, y antes de continuar, yo quiero agradecer este espacio, que realmente la de gesmedia Y agradecer al licenciado Manuel Salgado Sí, al licenciado Salgado La oportunidad de poder expresarle a ustedes, alumnos de secundaria, y en este caso a este público que está aquí con nosotros La facilidad, que a veces es leer, yo creo que nos gusta leer Tú Mario, ¿puedes develarnos tu secreto para rapear? Pues en realidad no hay ningún secreto para rapear, para improvisar, es simplemente leer Fijarte en lo que está pasando alrededor Es como por ejemplo decir, estoy en la semana de la tecnología Hay que calentar el agua con una resistencia para que no esté fría Esto se llama energía eólica, cinética Y yo no soy un transgénico, si hablamos de genética Vamos a poner una planta que nos dé luz solar Lo estamos haciendo así, y hay que apresurarnos, porque qué tal si el tiempo se nos vaya a terminar Muy bien, y efectivamente el tiempo vuela Así que voy a hacer la pequeña travesura de leer un cuento De un autor que mejor ustedes lo ubican, se llama Felipe Garrido Los que recordemos un poco en la primaria nos dejaban leer por él Del autor Felipe Garrido, El Coyote Tonto, Racataplan Pero ahora quiero leerles un cuento que se llama Un Dragón Cierro los ojos para dormir, acostado boca arriba y entonces lo siento Abro los ojos, lo veo Sentado en mi pecho hay un pequeño dragón Tiene la mirada tierna y lujuriosa Su piel es suave como la de una serpiente A suspirar y lo hace con frecuencia Dos llamitas le asoman por las narices Ronronea y saca las garras como si fuera un gato Si me muevo, agita las alas para no perder el equilibrio Decido quitarmelo de encima Pero se defiende con denuedo Abre el hocico y me muestra los colmillos Me clava las garras Resoplo entre fumarolas Cuando se descuida Con un esfuerzo improbo logro encerrarlo en un coprecito de jalata Rápidamente coloco encima una rosa azul Que debería como es evidente calmarlo de inmediato Pues me parece que el efecto tarda Me apresura a encerrar esa primera caja en una segunda Igualmente de hojalata Que también protejo con una rosa azul Y un momento después los dos cofres van a parar a un tercero En cuya tapa coloco una tercera flor Vuelvo a la cama Cierro los ojos Pero no puedo dormir Abro los ojos Veo en un rincón el tercer cofre de hojalata Protegido por su rosa azul Donde sé que está guardado el segundo Que encierra el primero Cada uno de ellos con sus respectivas flores Que guarda el dragón Extraño el peso de la fiera Su mirada dulce y lúbrica Sus garras Sus suspiros Me pongo de pie Me parece que voy a dejarlo salir Habla de un dragón este cuento Pero en la realidad habla del amor Ese amor que uno a veces quisiera olvidarlo Encerrarlo No solamente en tres cofres de hojalatas Protegidos por una rosa Sino olvidarlo por completo Pero ese amor regresa una y otra vez a nuestra vida Y aunque no querramos Lo abrimos Uno Pero Mario también tenemos un rap ¿No? Por ahí de un rap Una adaptación tuya muy rapera De este cuento de Felipe Garrido Titulado El Dragón Así es Se titula Un Dragón Y bueno Creo que estuvieron para despedirnos Dice más o menos así Soy Efir El Dice así Entonces cierro los ojos y me dispongo a dormir Acostado boca arriba Lo comenzó a sentir Sentado en mi pecho hay un pequeño dragón Mira tierno y lucurioso dentro de mi habitación Su piel es tan suave como la de una serpiente Asoman dos llamitas al suspirar frecuente Como si fuera un gato Ronronea y saca las garras Me muevo y el equilibrio Lo logra con sus alas Me lo quito de encima y se defiende Con de nuevo Entre más lo intento Menos siento que puedo abrirlos Y como están sus colmillos me quiere atacar Entre fumarola resopla y sus garras que clavan No puedo esquipar Encima una rosa azul para que no dé más lata Se descuida o lo encierro En un cofre de hoja lata repito el procedimiento Tres rosas y tres cajas Regreso a la cama Y el sueño desencaja Abro otra vez los ojos Miro el cofre de hoja lata Segundo y primer cofre Prisión para el dragón A su rosa protectora Y el dragón no da más lata Extraño garras y suspiros Llenando mi habitación Su mirada dulce Y el peso de la tierra Debo de admitir Que conmigo lo quisiera Vuelvo a cerrar los ojos Pero no puedo dormir Me pongo de pie Voy a dejarlo salir Muy bien Mario Mario hizo una travesura muy interesante Que fue que leyó Leyó el cuento Lo rapeó ¿Y por qué Mario? ¿Por qué es tan importante leer? ¿Por qué es tan importante leer? Porque este programa se llama Canto y Palabra Y porque la lectura Te va dando cultura Te va dando conocimiento Y sobre todo vocabulario Indudablemente Creo que esto es fundamental Recuerden que nos pueden encontrar Siempre todos los miércoles A excepción del siguiente Porque no vamos a estar Por razones personales Pero todos los miércoles Siempre estamos En nuestro programa de radio Y en el programa de televisión Aquí en Dejes Media Para los alumnos De secundaria técnicas Vamos a continuar Porque todavía tenemos Un poco de tiempo Aquí tenemos público presente De secundarias técnicas Tenemos gente que va paseando Y muchas gracias por todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!